¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provincia, no vuelves al limpio, rosa temprana A verle, como tú eres, calentíos, a tus palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada ¡Buenas de mariachi! Guadalajara, 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 ¿sabes? ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Guadalajara, Guadalajara, Salsa pura tierra mojada ¡Suscríbete al canal! ¡No da la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito, amor! 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 ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Y me acompañan con las cuernitas! ¡Y palmos, 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 palmos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hey, hey, hey! ¡Al mirar tus libros o al mirar tu linda boca! ¡Ustedes dicen, ay! ¡Chau, chau! ¡Al mirar tus libros o al mirar tu linda boca! ¡Al mirar tus libros o al mirar! ¡Ay, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Es el nombre que yo quiero! ¡Mariachi, juventa, Colombia! ¡Hey, hey! ¡Mariachi, juventa, Colombia! ¡Qué te entiendes! Que baila el perro Que lo baila de lado Que lo bailen guajado Que lo baila guajajajajajajajjajajjajjajjjajjajjajajjajjajjajjajajjajajjajajjajjajjajjajjajajjajjajjajjajjajjajajjajjaj Escucho. Ya, 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 ya. ¿Cuál es el Santiago? Que se haga adelante un momento. Y que se haga adelante también la esposa de Santiago, por favor. Eso. Es un favor loco de la cintura por detrás. La cintura por detrás. Ya se dice así. Un, dos, tres, cuatro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber. Tenga la maicela, adore, me voy a dar. Serrucho, 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 hasta la noche. Y serrucho, serrucho, serrucho. Porque soy el que la llama. ¡Va, va, 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 va. Yo soy tu carpintero. Yo soy tu carpintero. Ahora vamos a hacer el zapateo mexicano. Es sencillito. Vame cuidadito, por favor, un momento. Y hacemos el zapateo mexicano. Es como matando hormiguitas. ¡Aguien, escuchen las palmitas! ¡Ya, ya, ya! Y empezamos aquí a mi izquierda. Y dice Mariachi, juvenil de Colombia. Vamos con algo más sencillo. A ver, a ver, ustedes saben perrear, ¿no? Por favor, señorita, que se adelante que ahora le toca. Ahora le tengo al esposo. La cuadra y la cintura por detrás. Y Mariachi, juvenil de Colombia. ¡Y a ver, a ver, a ver, ustedes saben perrear, ¿no? Y ahora, en mis días, en mis noches, yo me duermo y me despierto. Y en mis ens de contemplante. ¡Qué, qué! ¡Uy! Y ahora, en mis días, en mis noches, yo me duermo y me despierto. Y en mis ens de contemplante. ¡Qué, qué! ¡Uy! ¡Ay! ¡Chamelá! ¡Ese aplauso bien bonito que se escuche! Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer. Antes de irnos, te entregamos este lindo recordatorio de parte de Mariachi Juvenil de Colombia para que recuerdes con mucho cariño tu primer cumpleaños de pandemia. ¡Claro que sí! Pues, ya nos vamos. agradecíndoles por preferirnos y esperándonos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.